Música Buenos días, espero que todo el mundo se encuentre bien en el día de hoy Hoy les voy a hablar del tiempo que yo hago con mis lápiz de insulina Ustedes saben que eso un día se acaba, que hay que comprar un nuevo lapicero Yo aquí les traje los dos lápices míos, entonces una caja nueva Y el lápiz que me inyecto cada día una sola vez, Lentus Y eso se llama Novo Rappi Entonces, ustedes tienen que saber que por ejemplo, esa insulina Lentus Que yo me inyecto una sola vez cada día Realmente de noche yo me la pongo, o sea, no necesariamente de día Pero se podría poner de día, pero una sola vez Me pongo 20 unidades, me inyecto 20 unidades cada día Entonces, eso me dura un poco más porque como es una sola vez Y realmente hay un buen uso Eso me podría durar 12 días 11, 12 días Entonces, la otra insulina no la voy a abrir porque está nueva y estoy usando otro ahora mismo Lo que pasa que como no lo encontraba, cogí una caja nueva Esa me voy a inyectar todos los días alrededor de 4 veces Podría ser 5 A veces 3, dependiendo porque cada vez que yo como algo me tengo que inyectar claramente Esa me, realmente ahora me está durando como Como Es que le quiero decir la verdad, la verdad no le voy a inventar un día Es como, me podría durar, vamos a decir, 8 días Entonces, cada 8 días yo cojo esa insulina y la voy a comprar 1200 pesos cada día, wey Esa tiene el mismo precio Pero ya ustedes pueden saber cuánto tiempo me duran mis lápiz Hay que saber que más uno vas a comer saludable Más el lápiz de insulina vas a durar Porque entonces, eso depende de la comida Si ustedes quieren comer mal a cada rato O sea, todos los días mal Se van a inyectar mucho más Porque La comida mala No es buena para el cuerpo Entonces, más ustedes van a comer saludable Y más ustedes van a usar los Algunos métodos O sea, algunas Teorías que yo le dije que le iba a contar Sobre comer gatiles O beber mucha agua Cosas que le pueden realmente ayudar Para sus cuerpos Entonces, el lápiz podría hacer que dure un poco más Ahora, todo depende de la vida de uno Yo realmente ahora estoy más en una perspectiva O sea, unas metas Me gustaría que mis lápiz me duren un poco más Entonces, estoy tratando de ver cómo yo como Estoy tratando de mejorar mi forma de alimentarme Y todo eso, claro está Lo voy a compartir con ustedes Cada cosa a su tiempo Primero analizo con mi cuerpo Cómo me siento Y cuando tengo novedades Cosas nuevas para ustedes Pues yo les comparto un videíto Entonces, espero que ese video de hoy Les haya gustado Y que Si algunos tienen preguntas Pueden dejar sus comentarios Y nos vemos pronto para un nuevo video Bye